Bienvenidos todos a este nuevo episodio de South Park, el palo de la verdad. Ahorita seguimos con la hazaña de recuperar el palo para los eifos y matamos a boteros. Fue bastante dificil, pero lo logramos, así que, que se jodan los humanos, no jodan. Ah, si. Vamos a ver. Ehhh. Hmm. Para tomar la pelota. Ah, este. Madero, que maldito. Madero. No, a matar a todos estos huevones. No jodan. A este. Si. Y vamos a disparar. Si a este. Pues este. Pega. Me encanta este martillo de botas. Y que supuestamente, traccionamos. A dormir de nuevo. No jodan. 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 Espera que la de ella, vamos a matar a este huevón Y a esto le pegamos Y ya Padilla, me ha hecho esa pelota de basquet Aja, todo Dude, douchebag, esto va a ser tan dulce Cuando te double-crosses el último minuto, ¿no? ¿Estás bien? Joder Joder ¿Y hay algo? No, pero... Aquí es esa mierda No joder No joder Así vamos Con nuestro mago Voy a gente Vamos con esto Madre, me encanta la pelota huevo Sleep now, the whipper wheels are dancing Gently now put your mind to rest Wow, what a terrific audience Y de nuevo la pelota Joder Ay que he echado la pelota huevo Y... Boom Dime Ay que velo que es un tío de daño Dime esa vaina Ay nadie nunca jode a un mago No hay nada Aquí no hay nada Nada No hay 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 nada El maldito está ahí con el estip Commander Douchebag Nos lleva a la victoria ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, es a cuatro grados Vamos a quinto Para que haga Pero que así, huevón Ah mira, un perro Perro, perro, perro No coño, ¿qué es? Ah, también subí nivel Madre que este ataque no me gustó Un coño huevón No, esta Perro, un perro Sí, esa OK Esto ha sido más jodido a Kyle, no jodas. ¿Qué estás esperando, hermano? Ponte a él justo en su esposa, pequeño cara. Llega, nuevo chico. No es yo que deberías estar luchando, es él. Así que pique un lado. Llega a la mierda, douchebag. No puedo creer que esto sea incluso una decisión. ¿Quién pelea? Douchebag, es un agente de double agente, tú malos. Él ha estado trabajando para nosotros todo el tiempo. ¿Cierto, douchebag? ¿Dude? Los A4 parecen buena gente. Estás demasiado buena una persona para trabajar con Cartman. No escuches a ellos, douchebag. No, no lo sabes. Ah, no lo sabes, ¿verdad, mamá? Michael. ¿Qué estás esperando? ¡Buele a la wizard! No sé. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Tienes una decisión muy interesante para hacer, douchebag. Michael. Los A4 me cae más abajo. Oh, tu madre. Yo sabía que eres un duchebag. No es lo que tuvimos juntos, era un real duchebag. El médico primero. Oh, coño, son las bolas. Oh, te traigo. Mierda, 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 mierda. No es lo que es. Muy difícil. Esto fue, guau. Sin coño, así. Estoy... Coño 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 No que te estoy violando por favor No, yo soy el mago definitivo, cabajo No hay solo un gran wizard en el KKK Joder, 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 joder Joder Maldito Maldito, este juego ha sido derrotado, buen trabajo Nukid Gotth kids, take the stick from inside his desk La victoria es nuestra Hey, wait a minute, our desks don't have insides What? Desks at this school just have tabletops But... Twitter said that... Look over here, this desk has writing on it Check my locker Whose desk is that? That's... That's Clyde's desk Aye Greetings, humans and drow elves of Zorod Clyde! He took the stick! While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension I prayed for a way to destroy you all and the solution came crashing down from the heavens Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead! I shall raise an entire army of darkness and kill the earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time and now he's all pissed off So you see, fools, I control the stick and the future of the earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad, I'm making a Ruler of Darkness video! Whoever controls the stick controls the universe And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms And strip both kings of all their power! Motherfucker! Oh, hello, boys! Can we speak to Clyde, please? Clyde's out playing in the backyard with his little friends Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not! Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Craig! Craig, you're on my side! You don't have authority anymore, the keeper of the stick said so This can't be happening God dammit, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards I'd love to invite you into my fortress of darkness But I'm afraid you're too late Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters! Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime! Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Ha ha ha! Ha 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 ha! Clyde, it's past your bedtime! Ha ha! Hey, Cutty Dad! Ha 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 ha! JA! Eh, que mierda, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que tengo que ir? Para la casa de Guaja ¿Qué abajo le pasó a aquí? Ah, ya me acuerdo I don't know if it was when I took our princess Oh, I was chasing another princess I didn't know what to do Oh, that's it I didn't know what to do Well, hello, hello Oh, gracias, mami. ¿Qué es mi cuarto? Sí. ¿Qué es mi cuarto? ¿Qué es mi cuarto? Ah, ¿qué es mi cuarto? Time to go to work, work all night, serves for underpants, hey! We won't stop until we have underpants, yum-tum-yummy-sum-tay! Oh, shit, he's awake! What? This kid is awake! What the fuck do we do? Oh, fuck! I guess we gotta kill him! Alright, fuck it, let's kill him! This hat's going straight up your ass! No, I have to kill all of them, fuck it, fuck it! All of them are devils? Okay. Fuck it, fuck it, fuck it! What are you going to do? What are you going to do? Motherfucker, fuck it! Fuck it! Eat them, shrink them! Go ahead, warlock! Oh, I don't know why he's putting that shit in here. What the fuck is going to happen? What the fuck is going to happen to you? I'm gonna kill your fucking balls out! I'm gonna kill them, fuck it! Well, I'm gonna kill them, I'm gonna kill them! Fuck! I'm gonna kill them! I'm gonna kill them! I'm going to kill them, fuck it! I'm gonna kill them! Fuck! Esta puta madre Mierda huevon Oh Puta madre Cómo metes esa vaina No jodas de nuevo con la bola no jodas No jodas de nuevo con la bola no jodas No, vamos a ver, vamos a ver No jodas de nuevo... Bueno diese Bueno, para que... No No, huevon Madrigo, no te mueras Si No me hagas nada ¡Muy bien! ¡Muy bien! Maitito No, tengo que proteger, tengo que proteger Dale No, cuidado Una comida ahí, muy rápida Bueno, ahí está Estoy en un horario aquí Comételo Ahí está si atacas a Maitito No 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 ¿Qué coño es eso? Mabeo Pijama no, anda cagado Si Mabeo Mierda ¿Qué coño es esto? Este da me a No, este Ah no, es este Este es este Ok, nos falta algo, no nos falta de nada Si A esto Este Este Mierda ya tengo Ok Mmmmm Jum No, si no me gusta, no sé qué coño pero no me gusta un caño Si este Ok Bueno hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten, denle like, compartanlo y chao